La iniciativa de la Presidenta de la Nación Argentina realmente fue una iniciativa reconocida, respetada y esperada por la inmensa mayoría de la comunidad internacional. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de la deuda, no solamente el alivio de la deuda, el perdón de la deuda que habían ido encontrando algunos caminos de solución, no eran de la misma manera correspondidos estos caminos de solución con los procesos de reestructuración de deuda soberana, que venían mostrando desde hace más de 30 años enormes frustraciones en los países, humillaciones de los estados y empobrecimiento de sus pueblos. 35 años estuvo Naciones Unidas queriendo debatir este tema en la Asamblea General y durante 35 años fue imposible, fue esto realmente anulado. ¿Por qué? Porque se decía que no era la Asamblea General el órgano competente para debatir temas económicos o financieros, cuando así lo dice la Carta de Naciones Unidas. También fue reconocida esta iniciativa por los países que se opusieron fervientemente, porque realmente la oposición a que este tema fuera de debatido fue durante este último año una continua acción de tratar de impedir que se pudiera progresar en lo que finalmente fue aprobado en una resolución que obtuvo 136 votos positivos y solo 6 negativos, estableciendo y codificando principios básicos para la reestructuración de deudas soberanas. Stiglitz dijo, esto es histórico, es histórico porque Naciones Unidas, a través de su Asamblea y las decisiones de la Asamblea General, no impone, pero es la voz de la comunidad internacional que define los caminos a seguir en los temas de desarrollo, de derechos humanos y también de paz, pese a que la paz y seguridad internacional es un asunto específico del Consejo de Seguridad en situaciones de conflicto. Dicho esto, ¿qué avance significa? Que frente a la anarquía del sistema financiero internacional, frente a la impotencia de las arcaicas instituciones financieras internacionales, donde también es el club del privilegio y no el espacio de los derechos, frente a las crisis de deuda que estamos viendo hoy también en países desarrollados y no solo en países en desarrollo, estos principios que han sido aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas significan generar un camino de previsibilidad, transparencia, equilibrio para los estados que se reconoce el derecho soberano de los estados a definir sus políticas macroeconómicas y a reestructurar sus deudas. Con lo cual, si me dicen, ah, bueno, pero no es obligatorio. Mire, la declaración de los derechos del hombre tampoco fue obligatoria. La Convención de los Derechos del Niño tampoco, sino que es la voz potente de la comunidad internacional que dice esto es lo que debe hacerse y cada estado en ejercicio de su soberanía incluye, signa o ratifica aquello que la comunidad internacional ha acordado como valioso, como necesario, como urgente, como legítimo y en este caso como legal, porque son principios jurídicos que han sido codificados. Gracias por ver el video.